Rezagados por las calles se van sumando a la alegría, para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó. Tercer grado B ya está acá, listo para pintar con color naranja el entusiasmo, la exaltación, la energía y la alegría. Al ritmo del carnaval norteño, no somos nada. Con farsa no somos nada, con farsa no somos nada, la alegría del carnaval. Con farsa no somos nada, con farsa no somos nada, la alegría del carnaval. Rezagados por las calles se van sumando a la alegría, para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón. No somos nada, no somos nada, no somos nada de amor. Con farsa no somos nada, con farsa no somos nada, la alegría del carnaval. Con falsa no somos nada, con falsa no somos nada, la alegría del carnaval. Rezalados por las calles, se van sumando la alegría, para el buño ya terminó, para nosotros recién empezó. También hace falta una cuota de estabilidad, de realismo. Colorina pintó el color marrón en este lugar. Los niños de quinto grado nos acercan los ciclos de la vida, la naturaleza, nuestra madre tierra. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y que vete y sentirás. Siempre que llueves campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Amor, tambor, tambor, que llamo tambor. Amor, tambor, tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, 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 que llamo tambor. Amor, tambor, tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, 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 tambor. Amor, tambor, 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 tambor. Ahora vamos a cantar con amor esta canción, pues el mundo hay que salvar de la contaminación. Tu ayuda es valiosa, lo debes saber, yo voy a decirte que me besaste, no debes siquiera un papel estigar, pues tirar basura es contaminar. Con el agua hay que tener, una atención especial, y los lagos y los ríos, los tenemos que cuidar. Los chicos de primer grado B ya vienen llegando en el Tres del Cielo, y nos traen el bello color celeste, para que Colorina los use y haga realidad sus sueños. Música Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón, déjame que llegue, que no está llamando el sol. Vuelos que tienen, vuelos que Juan, vuelo por la imaginación, voy, voy llegando al sol, Vuelos que no lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción, voy por el tren del cielo. En un periquete el hilo se estira, porque el barrilete por soltar se tira. Y más si viene cargado con todos los colores que nos traen a este escenario los chicos de sala de 5 años de la señora Analia en su barrilete de colores. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.